Música Tú, aunque no quieras consumir plástico, igual lo obtienes, igual llega a ti, a través de diferentes productos. Tú vas al supermercado, prácticamente el 80% de las cosas que tú compras tiene plástico. Entonces es un problema que crecienta todos los días. Entonces sí hay un problema porque ya tenemos mucha basura en el medio ambiente y está aumentando. Música 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 La estructura se basa también en torno al plástico, nuestra manera desde que nos levantamos, cocinamos, no existe un lugar donde no haya plástico en nuestra casa. I mean, people in Africa use plastic bags. People across South America use water bottles. People in Asia use straws, plastic straws. Everyone uses these single-use throwaway products. Y está generando daños. Nosotros sabemos esto. Por ejemplo, en el contexto marino, hay aves que están afectadas, mamíferos marinos que están afectadas. Sabemos muy poco de los peces, pero sabemos de otros países que peces también están afectados. Entonces genera impactos este problema y hay que hacer algo. Y eso es importante, darle a conocer a las personas. Quizás esa es una de las primeras medidas, que es como la más obvia y por eso se generan todos estos proyectos. Es darle a conocer a las personas que existe un problema, pero que también es un problema que se puede mitigar. No es un problema que está sentenciado. Bueno, desde el 2007 que los científicos de la basura trabajan en el problema de la basura con escolares. Más que nada por una necesidad de difundir el problema y también abordar la ciencia desde la escuela. Este primer año, en el 2007, todos estuvimos tan entusiasmados del resultado de estas primeras actividades que dijimos, esto vamos a repetir. Entonces, así a través de los años de aplicar muchas guías de trabajo, muchas metodologías, muchos muestreos, pudimos desarrollar una metodología. Entonces, lo que hoy día podemos decir es que esta investigación, en que siempre los datos en terreno los levantan los niños. Ellos, en realidad, se dan cuenta del problema y ellos mismos están pensando, algo tenemos que hacer. Este año contamos con la participación de 31 establecimientos educacionales que están distribuidos desde Arica hasta Aysén, considerando incluso la isla de Pascua. Entonces, la idea era, un poco, detrás el estudio de la basura que tenemos en el borde costero, también ver cómo, qué es lo que está ocurriendo hacia el interior, hacia los ríos. El segundo Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio Ambiente se hizo dentro del marco del proyecto Explora Conicid, los ríos transportan la basura al mar. Los primeros escolares comenzaron a llegar el día miércoles 6 para el día 7 realizar la inauguración del segundo Congreso Nacional Escolar sobre la basura en el medio ambiente. La inauguración se desarrolló en el Centro Cultural Palace por medio de un seminario de basura marina, en donde especialistas en la temática contaron a los niños y a las autoridades qué está ocurriendo y la gravedad de qué tiene el plástico en los océanos. El día viernes 8 fue la Feria Científica, donde cada uno de los establecimientos participantes llevó sus proyectos de investigación local, de investigación propia, para darlos a conocer, tanto a las otras escuelas de la red, como a escolares que visitaron la Feria Científica, escolares de Coquimbo, que fueron alrededor de 600 estudiantes. Cuando nuestro proyecto consistió en contabilizar, clasificar y ver qué tipo y cuánta basura entraba por corrientes marinas a nuestra playa, que nos mide más de 40 metros cuadrados. También con este trabajo intentamos dar una solución al problema que tenemos, porque acá hay mucha contaminación de colillas de cigarros en las calles. Se trata de los insectos como bioindicadores de riesgo. Si hay mucha población es porque el estado sanitario está sano. En esa instancia ellos también son evaluados por especialistas. La idea es considerar cuáles son las investigaciones más relevantes y luego reconocerlas. En base a eso, ellos generaron investigaciones, tomaron datos, pero también es necesario juntarse y conocerse entre las escuelas que forman la red a nivel nacional. Y por la tarde, los mismos niños hacen charlas a los niños que participan del congreso, entre ellos que son aproximadamente 120 escolares y profesores, para compartir toda la investigación que desarrollaron durante el año. El último día del congreso se realizaron actividades recreativas durante la tarde y talleres en la mañana. Estos talleres los hicimos de manera separada para profesores y para estudiantes. En este curso, los estudiantes están investigando microplásticos. Hemos tomado un net y capturamos la superficie de la mar. Y ahora están mirando el plástico dentro de sus semillas. Están comprando las partículas, cuánto está ahí, y la interacción entre el plástico y la vida marina. Hemos encontrado una medusa con algunos plumavit dentro del cuerpo. Se los recomiendo a las futuras generaciones que participen de estos eventos, porque son atractivos para la comunidad y además que ayudan a tener un planeta y un país más limpio, en este caso, que es Chile. El taller este es súper entretenido porque vemos lo que son las egagrópilas de las gaviotas. Esperamos encontrar en las egagrópilas una cantidad alta de papel, cartón, vidrio. Se ve directamente lo que es el impacto de la basura en el ecosistema. ¿Esto es práctico? Bueno, el taller es el taller de basura marina. Y ahora estamos en el proceso práctico en el cual pusimos basura marina durante dos semanas en el agua para ver cómo los bichos invertebrados marinos se le adozan o pegan a esta basura y pueden ser transportados lejos de su puente de origen. Las maderas traían así como algas pegadas y todo eso. También encontramos una boya y yo la estoy examinando y tenía mucho febrero. ¿Están peleando los panchotes? Sí, sí, no, bien. Estamos con un grupo de chicos de los colegios haciendo un taller de video. La idea es que ellos aprendan cómo se hace un video, cómo se diseña, filmarlo y editarlo en el programa Movie Maker. Bueno, el taller principalmente está enfocado a que los chicos conozcan los diversos estilos musicales por los cuales uno puede utilizar como vehículo para expresar las problemáticas medioambientales. El taller se trata de que la reutilización de los desechos que votamos habitualmente, reutilizarlos y convertirlos en huetes reciclables. Este taller es un taller de enseñanza de la ecología en el patio de la escuela que pretende acercar la práctica de la ciencia a docentes para que trabajen el uso del ciclo de indagación o una simplificación del método científico con sus estudiantes. Los profesores son nuestros aliados más importantes. Cumplen un rol absolutamente clave en el programa de los científicos de la basura. Haciendo la pega verdadera, tomando datos, haciendo las metodologías correctamente. Sin los profesores nosotros no podríamos llevar a cabo el programa de los científicos de la basura. Culminamos con diversos tours por la región de Coquimbo, donde contamos con el apoyo de la gobernación marítima. También un city tour con la municipalidad de Coquimbo y con el laboratorio de aves que siempre nos ha acompañado. Lo que los niños están haciendo entonces, están observando las aves que viven acá y están observando también la basura y las otras perturbaciones que hay en este humedal, pero principalmente la basura. Bueno, y para culminar con un evento importante para los niños, donde la investigación es más destacada, donde hubo más compromisos, se premia a los mejores stands de la feria científica, pero también a las mejores charlas. El programa de los científicos de la basura persigue tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es acercar la ciencia o el método científico a los escolares. El segundo de ellos es que los escolares sean capaces de levantar información científica. Y el tercero, evidentemente, es generar una mayor conciencia ambiental en los escolares y así también en su comunidad escolar y en su comunidad familiar o de la localidad. Yo creo que es fundamental la importancia que tienen los científicos de la basura, porque han logrado integrar a estudiantes de distintos puntos del país en una temática que es un problema bastante grande que tenemos y motivar a muchos estudiantes y a muchos docentes de todo el país, digamos, a todos los largos de nuestro país en esta gran iniciativa. Así que creo que es relevante. Creo que ahí está la fuerza, lo central de este congreso de ir motivando a los chicos a abrirles las mentes, sus corazones, para poder ayudar a tener una vida y un planeta mejor. Y que no están solos, porque a veces en sus colegios se sienten que están trabajando en forma mínima, como una comunidad mínima, pero cuando están en este congreso se dan cuenta que alrededor de todo Chile hay gente como ellos y que están apoyados por este grupo de los científicos de la basura. Aquí este congreso es importante porque todos compartimos la idea y todos compartimos la idea desde distintos aspectos. Para el equipo de los científicos de la basura, el congreso significa plantar una semilla para que a largo plazo podamos tener árboles fuertes, para que puedan combatir la basura en los océanos, la basura en el medio ambiente y podamos tener una ciudad y un ambiente mucho mejor. Si los niños pueden aprender a cuidar el ambiente, teniendo una experiencia directa, enfrentados al ambiente, al ambiente natural y a la presencia de la basura en el ambiente, si ellos pueden aprender que eso está mal, tenemos la esperanza de que algún día podríamos tener las playas más limpias del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!